Y les contamos que un nuevo libro aborda el papel de la Marina durante las Cortes de Cádiz. El profesor uvetense, Vicente Ruiz, ha presentado en Cádiz un estudio sobre la importancia de los navíos durante la Guerra de la Independencia, el periodo constitucional y el asedio a la capital gaditana. Sin estos barcos, dice la historia de las Cortes gaditanas, hubiera sido muy distinta. Ruiz ganó el pasado año el premio Cortes de Cádiz por otra investigación relacionada con este mismo periodo histórico. Estos navíos, fragatas y embarcaciones menores de la Armada hicieron una contribución muy importante durante la época. Entre ellas fue la traída de los últimos caudales desde América o, por ejemplo, creo que el episodio más interesante que fue el traslado de los diputados a las Cortes de Cádiz.